...Rusia, si tienes alguna habilidad o no, pero crees que tu gracia llamará la atención, no importa, ven a Latina desde este lunes 14 a partir de las 5 de la tarde, aquí lo que importa es la actitud y cuanta hinchada tengas, no dejes pasar tu última oportunidad de alentar a la selección, porque Latina te lleva a ver a Perú en Rusia con todo pagado para ti y un acompañante, ya lo sabes, es ahora o nunca, porque desde este lunes 14 a las 7, arranca en Latina, el último hincha peruano en Rusia, prepara tus paletas, porque Latina te lleva al mundial, Latina, somos el canal del mundial, somos el canal del mundial, somos el canal que te lleva al mundial, el último hincha peruano en Rusia, este lunes 14 a las 7 de la noche, China, volvemos a chompear juntos, muy bien Hola, ¿cómo están todos en su casa? Buenas noches, Quilita, está acá de nuevo Cuéntame, ¿de qué se trata rápidamente? Ayer la gente me creía mucho Te cuento rápidamente, es bastante sencillo, la primera regla es que cuentes con una red social, ya sea Facebook o Instagram, eso es recontra fácil Estamos claro, una red social, Facebook o Instagram, que sea abierta para que la gente pueda ingresar y tú puedas tener la mayor cantidad de hinchas Exactamente, eso también es muy importante y es súper sencillo, mira, yo ya tengo aquí activado mi en vivo en el Instagram que es arroba yasmín Pinedo Ahí aparece la dirección Ellos pueden ir sumándose a arroba yasmín Pinedo en Instagram Y eso va a pasar en el programa, va a venir el participante con una cuenta abierta de Facebook o Instagram, vamos a poner su dirección abajo y él tiene que conseguir la mayor cantidad de hinchas Y le vamos a dar un minuto, en el programa le vamos a dar un minuto para que cautive a la gente, sea con talento o no Eso es muy importante Lo importante es que cautive a la gente Eso es muy importante, no tienes que venir a bailar y hacerlo maravilloso, cantar y hacerlo precioso aquí como los chicos que están llenos de talento Sino que tienes que hacer que la cantidad, la mayor cantidad de vistas estén ahí dando vueltas por tu Instagram o por tu Facebook Entonces vamos a intentarlo, por favor la gente empiece a agacharse en el Instagram de la China Inicialo ahí, iniciar Ok, estamos iniciando el Instagram de la China La China va a tener un tiempo de, no sé, 40 segundos de repente, un minuto 30, 40 más o menos Para hacer algo Ayer hice lo de la ula ula, no me funcionó tanto, me ganaste así que hoy día voy a utilizar otras cosas Saluden, estamos en el Instagram de la China Hay que recordarle al público que este programa sale a partir del lunes 14 de mayo a partir de las 7 de la noche Mira China, ya estás en 400 ¿Cuánto vamos? Vas en 700 Pero espérate un rato que se sumen Vas en 900 Ya casi, ya creo que se dice Ok, en 1.200 Ya, pero espérate, yo no he venido sola, ahora me van a acompañar A ver, ¿dónde están los chicos que me van a acompañar? Ah, bien Vénganse chicos, ven Ah, sí Hay que recordarle que pueden venir todas las familias, pueden venir amigos, pueden venir parejas En realidad No importa Como quieras presentar Tienes que conseguir las vistas que es lo más importante Ok, China Hola chicos, vamos Arrancas en 3.900 y pico En 4.000 ya estás En 3, 2, 1 El último hincha peruano en Rusia ¡Vamos! ¿Qué? Va en 5.800 Desde ese lunes 14 a las 7 de la noche El último hincha peruano en Rusia Somos el canal que te lleva al mundial Lo único que tienes que tener es una cuenta habilitada de Instagram o Facebook Abierta al público Mira la cantidad de hinchas que va sumando la China Va a llegar casi a 8.000 Va a llegar casi a 8.000 Le quedan solamente 30 segundos ¡Vamos China! Ingresen a la cuenta de Instagram de la China De eso se trata A mayor cantidad de hinchas Como voy, como voy Usted podrá tener la posibilidad de ir a Rusia Con todos los gastos pagados Y ser parte de la historia Y alentar a la selección peruana Somos el canal que te lleva al mundial 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Cuántas gracias chicos! ¡Se pasaron! ¡Muy amables! ¿Qué? ¿Cómo me fue? Acá tengo el pantallazo Por favor, querido Pupé ¡Ahí está! ¡11.700! ¡11.700! Es decir, si usted fuera el participante Hubiera tenido 11.700 ¿Dónde está mi teléfono? ¡Pásame, pasa! Bueno, mientras le acaso en el teléfono a Cris Hay que explicar que yo hice 11.700 Si Cris supera este mayor de vistas Es el que tendría un paso Para estar en el mundial apoyando a la selección Por favor, mi cuenta de Facebook Pónganla abajo, ¿ya? Ahí ingresen China, estoy arrancando abajo ¿Cómo se nota que no va a ir? Estoy en 800 Ok, por favor, vaya a posición Póngame el celular acá Guárdelo Ahí está Vaya por allá ¡Vamos! Tienen que ingresar a mi Facebook A mayor cantidad de hinchas Que ingresen a mi cuenta Voy a tener la posibilidad De ser el último hincha peruana en Rusia Este lunes 14 a las 7 de la noche en vivo Estoy lista, Cris Yo te estoy grabando La gente se está conectando Tienes 1.071 personas conectadas Vamos, con fe, señores Arranca mi número Y le traigo al mejor amigo del hombre A mi perro El hincha El hincha canino Que pase, por favor Vamos entonces a la cuenta de 3 2, 1, va Venga Un fuerte aplauso, por favor Para mi perro Ay, qué lindo Mire usted lo inteligente que es este perro Me lo ha querido comprar el circo de sol Y le he dicho que no Perro, saluda Eso Saluda a mi Saluda a mi Pa, pa Es increíble Es increíble Además, él sabe hacerse el mortito de diferentes maneras Por ejemplo Perro, imagínate que te mueras porque te atoras con un anticucho Ay, pobrecito Es increíble Por ejemplo Perro 30 segundos Imagínate que tienes un infarto al miocardio Y muere Ay Es increíble Con efecto Y no solamente eso, China 20 segundos, Cris Además, este perro baila Suelta a la DJ Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra 9 8 7 5 Increíble Muy bien Cris Gracias perrito Muy amable Cuidado que te caes Por allá Por acá, por acá, por acá Sin caerse, sin caerse Muy bien Cuidado con el web No Muy bien, señores ¿Cuánto hice, China? Solamente 13 mil y algo Creo que leí 13 mil 900 Es decir, que hice más que tú Y yo tendría la posibilidad De ser el último hincha peruano en Rusia Desde este lunes 14 A las 7 en punto de la noche Exactamente Pero pueden acercarse al canal A partir de las 5 de la tarde Porque van a estar las puertas abiertas Para todos Para los que tienen talento Para los que tienen alguna gracia O para los que simplemente Saben llamar la atención Muy bien Ya han visto de qué manera tan sencilla Se pueden ir a Rusia Los esperamos El último hincha peruano en Rusia Desde este lunes 14 A las 7 en punto de la noche Vamos a estar en la conducción Esta belleza que es la China Yasmín Y yo para entregarle La mayor diversión A todo el público del Perú Muchísimas gracias